Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo primero que quiero decir, porque considero que es lo más importante, incluso más que la victoria de hoy, que ya de por sí lo es, ¿vale? Porque este tipo de partidos, el año pasado, los palmamos, ¿eh? O lo empatamos. No lo ganamos, ¿eh? Por cierto, otro gol de Jude Bellingham, ¿eh? Cuatro goles en tres partidos. Increíble, de verdad, ¿eh? Pero bueno, a lo importante. Aparte del resultado, el gol de Bellingham, que de eso vamos a hablar, ¿no? Vinicius se ha ido lesionado en la primera parte. Se ha tenido que ir por su propia cuenta, por su propia voluntad, ¿no? Sufrió un pinchazo en la parte trasera del muslo. Todo parece indicar que es muscular. Y yo estoy a punto de un ataque de taquicardia. O sea, después me vienen los iluminados de turno. Y me dicen que no, que no hace falta fichar arriba. Que lo tenemos todo súper bien. Que no, que no hace falta, chío. Que no, tú que eres un zumbao, chío. Mira, llevo diciendo, llevo diciendo desde que se fue Karim Benzema y desde que Ancelotti lleva diciendo que la plantilla está cerrada, pues bien, desde ese momento estoy con miedo de que Vinicius, Rodrigo, Bellingham ahora coja un constipado. Que se lesione a alguien. De acuerdo. Se va Vinicius y entra José Lu. Ese es el recambio. Que José Lu, o sea, creo que estaréis conmigo, que José Lu está para otro contexto de partido. O sea, no está para sustituir a Vinicius. Creo que Vinicius tiene unas cualidades, unas características como jugador que creo que estaremos todos de acuerdo que no son las de José Lu. Por ejemplo, si tú me cambias a Vinicius por Rodrigo, pues digo, vale, son más o menos del mismo perfil, te puede aportar, bueno, sí, vale, guay. Pero no José Lu. Inclusive Brahim, Brahim no cuenta para Carlo Ancelotti, no lo entiendo. Ha metido antes a Nacho que a Brahim, cuando todavía no íbamos ni ganando. Que el gol ha llegado en el minuto 82, en el minuto 83 de cabeza de Jude Bellingham. Ojalá no sea nada lo de Vinicius, pero por poco que sea, una micro rotura, unas fibras ahí detrás, dos, tres semanas, un mes, no se lo quita nadie, nadie, ¿vale? Porque temblando estoy, temblando estoy. Así que por favor, desde aquí hago un llamamiento al Real Madrid, aunque sea un pelele más, pero creo que muchos estaréis conmigo. Por favor, declinad eso, borrad eso de plantilla cerrada y fichad a un delantero, por el amor de Dios. Y o a por Mbappé, o a por Mbappé, o a por Mbappé, o a por Mbappé, me da exactamente igual traer refuerzos arriba, por el amor de Dios. Porque nos pasa estas cosas y estamos, estamos bien, con el culete apretado, ¿vale? Y otra cosa es Jude Bellingham, que sin ser el mejor partido que ha hecho, ha sido un partido la verdad que muy, uff, en algunos momentos, ha sido soporífero, ¿vale? Sobre todo en la segunda parte. En la primera parte ha estado más ida y vuelta, más eléctrico, más de todo. Hemos fallado un penalti por parte de Rodrigo, no sé lo que le pasa a Rodrigo con los penaltis. Tendrá un trauma desde lo del Mundial, no lo entiendo, pero estoy seguro de que podrá, ¿no? De que podrá sobreponerse a ello. Y Jude Bellingham otra vez. Un córner, votado, no sé si ha sido por Toni Kroos, le da a José Lu de cabeza, que para eso está, para ganarte balones aéreos, prolongar jugadas, la peina, la toca, ¿no? José Lu le llega a Bellingham, que de cabeza bate al guardameta del Celta para marcar el gol, que nos ha dado los tres puntos. Ya sea por buen juego, ya sea porque está en el lugar donde tiene que estar, Jude Bellingham está siendo decisivo. Macho, vaya fichaje, tío. 103 millones de euros, me río yo de los 103 millones de euros. Cuando está, por ejemplo, el todopoderoso Chelsea, gastándose 135 en Caicedo. Se gastó el United del año pasado 100 millones en Anthony. En Anthony, ¿vale? O sea... Vamos a ver imágenes, vamos a ver el gol de Jude Bellingham, a ver si lo encuentro por ahí, porque la liga ya está suprimiendo absolutamente todos los clips, así que no prometo nada. Así que nada, dadle un like para que YouTube nos recomienda más madridistas, hagamos crecer la familia, ya sabéis, todo este tipo de cosas que os pido para que el canal vaya bien Tom Popa. Y nada, empezamos, empezamos con el vídeo. Pues chicos, como era de prever, Tebas ha sido el más rápido del monte, ha sido el cervatillo más rápido del monte y ha ido borrando absolutamente todos los goles que ha subido la gente de Jude Bellingham, ¿vale? Y ahora más, ¿no? Que se puede monetizar las grandes cuentas. Ahora pueden ganar mucho dinerito en Twitter, ¿vale? Pero aquí os voy a dejar la celebración donde, por ejemplo, se besa el escudo. Hace su celebración normal y ahí se besa el escudo y acaba de llegar. Lleva aquí tres días, macho. Lleva aquí tres días, se deja todo en el campo, se echa el equipo a las espaldas y más. Con la lesión de Vinicius Jr. tenía que dar un paso al frente y ha marcado el gol que nos ha dado los tres puntos. Yo no sé, macho. Yo no sé. Mira, Bellingham yo le tenía mucha fe. Mucha fe porque sabía el tipo de jugador que era, porque sabía, en fin, ¿no? Lo bueno, lo bueno que iba a ser, pero jamás me pensé que fuera a ser tan determinante hasta el punto de que nos esté sacando las castañas del fuego. Repito, cuatro goles. Cuatro goles y dos asistencias lleva Bellingham en liga. En tres jornadas. Repito, repito, ¿vale? Porque para poneros en contexto, el Barcelona lleva dos goles. Bellingham lleva cuatro, ¿vale? O sea, Bellingham lleva más goles que Pedri en las dos últimas temporadas en liga. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Así, a bote pronto, ¿de acuerdo? Y me parece, y me parece brutal. Me parece brutal. Me parece sencillamente asombroso. Tenemos que hablar también del buen rendimiento de Suameni y de Kamavinga. No entiendo cómo Carlo Ancelotti los ha cambiado por Kroos y por Modric. Tengo que decir que a Modric le veo que todavía no está muy rodado. Ha tenido un par de pérdidas. Se le ha visto un poco, en fin, desubicado del partido. Un poco mejor Kroos. Pero bueno, es normal. Él apenas ha jugado en liga. En pretemporada no ha sido tampoco el que más haya jugado. Y es que Kamavinga y Kroos, y Suameni, perdón, estaban haciendo un partido estratosférico. Estratosférico a nivel físico, de ida y vuelta, de presión, presión alta, recuperaciones. No sé cuántas recuperaciones ha hecho Kamavinga. Exagerado, ha sido impresionante. De Carvajal, también a un gran nivel. Carvajal hay que reconocérselo también. Porque hay veces que ha estado mal y a él se le nota cuando está mal. Y se dice, y no pasa absolutamente nada. Pero muy bien, muy bien Carvajal. Lo que llevamos de temporada. Espero que le respeten las lesiones. Y hablando de lesiones, todavía no me quito de la cabeza lo de Vinicius. No me quito de la cabeza lo de Vinicius. Y podría haber sido peor porque Bellingham se estaba tocando, creo que era la rodilla o el aductor. No recuerdo muy bien lo que se tocó, pero se llevó las manos a la pierna. Y por un momento me temí lo peor. Después lo vi dando un par de sprints. Y al final no ha tenido nada. Ha marcado el gol. Nos ha dado la victoria. Y muy bien, ¿eh? Porque tres partidos fuera de casa y tres victorias. No todos los partidos van a ser paseos. Ni juego exquisito. Ni 0 a 3. Ni 1 a 4. Ni 1 a 3. No. Estos partidos hay que trabajarlos pico y pala. Y el año pasado se nos iban, ¿eh? Se nos iban por detalles, por falta de intensidad en algunos momentos, en algunas parcelas del campo. Y muy bien. La verdad, muy contento. Muy contento porque estos partidos, como bien digo, hay que ganarlos. El tema. Por favor, Real Madrid, fichada a alguien, ¿eh? Fichada a alguien, por el amor de Dios. Porque nos desangramos. Si Vinicius, imagínate, espero que no tenga nada, ¿vale? Que tenga para dos días. Que sea... Que se recupere un poquito, que repose y ya está. Pero siendo algo muscular, pongámonos, no es lo peor, obviamente, pero que esté dos, tres semanas fuera. ¿Cómo suples a Vinny? ¿Cómo lo suples? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Pero, por lo menos, tener alguien de garantías. Alguien de garantías. Porque José Lu no es el perfil. José Lu no es ese perfil. Yo no quiero dar nombres. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? No sé si se va a hacer o no, chicos. Yo no tengo una bola de cristal. Pero como no traigamos a alguien, creo que ha sido una de las ventanas de fichaje peor previstas en cuanto al ataque de los últimos años. No podemos ir a todos los campos de España con Rodrigo Vinicius titulares y en el banquillo a José Lu. No se puede. Sinceramente. Sinceramente. De verdad. ¿Queréis mi opinión sincera? No se puede. Porque te pasa lo de hoy. Y palmas. Hoy porque ha marcado Bellingham. Pero Bellingham no siempre te marcará. O sea, este Bellingham que marca en cada partido, ojalá me equivoque. Pero Bellingham no es un halam. No es un super goleador. No es un goleador. Es un centrocampista con mucho gol. Se está viendo, ¿no? Pero no es un cazagoles. No es un pichichi. Que ojalá lo sea, ¿eh? Pero en algún momento Bellingham no marcará. Y lo pasaremos mal. Si no tenemos a lo que tenemos que tener arriba. Si no tenemos lo que tenemos que tener arriba, mejor dicho, ¿no? Así que nada. Simplemente eso. Vinicius, recupérate. Bellingham, eres Dios. Te queremos. El equipo, bien en general. Bien en general. Un partido duro. Un partido donde el Celta también ha jugado bien. Y ha tenido sus oportunidades. ¿No? Un penalti también fallado por parte de Rodrigo. Pero me parece que el partido de Rodrigo ha sido muy bueno. Y bueno, otro gol de Bellingham que es la estrella, sin lugar a dudas, hasta el día de hoy, de la Liga, ¿no? Así que nada. Esperemos acontecimientos. Esperemos que lo de Vinicius, repito, perdón por ser pesado, pero no sea nada. Y aún así que el Real Madrid se mueva, macho. Y que traiga a alguien para la delantera. Así que nada. Ahí os dejo la caja de comentarios para que me digáis qué os ha parecido el partido y todo lo que ha acontecido alrededor de él. Y yo nada. Yo siempre os diré que compartáis, que os suscribáis, que dejéis un like y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.